retomando apreciar esta representación de Mishkoa y este elemento curvo Uchilo Postli y este elemento curvo aquí se alusiona a estas pléyades a continuación vemos esta imagen en la cual se aprecia un detalle de la piedra del sol y pues vamos a tener oportunidad de visualizar estas representaciones de esas serpientes que se encuentran y que son siete como las pléyades o Tianquistli y recordar que esta estas serpientes que se encuentran en la base de la piedra del sol representan a esta gran Mishkoa a esta serpiente de nubes que se encuentra en este instante en este ciclo de tiempo que se encuentra y se enfrenta y se funde y integra este ciclo de la eclíptica de 26.000 años entonces es importante vincular estos elementos ya tenemos una visualización más amplia ¿no? de trascender a los cuñados al nombre de este de Dios a que es Mishkoa a que es Huitzilopochtli encontramos unos elementos ¿no? que nos van a permitir ahondar en este concepto en esta definición así que también vamos a identificar ahora el término purépecha que procede de purépecheo o purépechero que significa lugar donde viven los puré a su vez puré o puré significa gente o persona lo mismo que el término del concepto tlacatl este grupo étnico fue el más tardío de todos cuando se sentaron en la zona de occidente los huacusechas como se denominaban los antiguos purépechas llegaron a los arrededores del lago de Páscora en el actual estado mexicano de Michoacán hacia el año 1200 después de Cristo entonces los huacusechas como se denominaban los antiguos purépechas es el nombre antiguo originario que en el que estos mismos purépechas se llamaban entonces por eso es óptimo llamarles así aunque bueno actualmente los purépechas se llaman purépechas tarasco que nos ha quedado ahí se llega a usar en algunas salas de museo en algunos libros y huacusechas casi Carlos Fuentes en el alma de México si les llama los huacusechas o los guerreros águila también vamos a ver un fragmento en sesiones siguientes para identificar este concepto entonces es importante llamar las cosas como son igual se llaman purépechas pero ellos se llamaban huacusechas respetar esa herencia sería más conveniente en el caso de teotihuacanos pues no ya quisiéramos saber su nombre para llamarlos nombrarlos de una forma adecuada pero no existe quisiéramos saber sobre los olmecas como se llamaban pero no quedó tampoco ese registro entonces podemos apreciar que los huacusechas aquí nos comentan hacia el siglo XIII al 1200 después de Cristo se sientan en esta zona lacustre de el lago de Pátzcuaro muy interesante aquí encontramos una afinidad con la cultura mexica es semejante la forma en la que tiene este lago esta disposición pero podemos apreciar islas o islotes también dependiendo de las dimensiones de los mismos que se encuentran aquí ubicamos un concepto hermano es el caso de los anahuac los rodeos de agua estos islotes que se encuentran ubicados en estas islas algunos de ellos son de formación natural otros no también se usaron con chinampas lo cual también nos sirve de referencia para insistir en que los mexicas no fueron quienes inventaron las chinampas estas fueron un conocimiento común en las culturas anahuacas que desde la época del meca ya se implementaba ya se ocupaba ahora si recordar que las únicas culturas que por circunstancias del clima y demás como los chichimecas no había tantas zonas lacustres aún así la zona norte en estado de Nayarit que bueno entra dentro de lo que la academia la historia denominada culturas de occidente vemos como pasa algo también interesante y triste en el sentido de que culturas de occidente pues las que estén de Michoacán para allá hasta hasta Sinaloa pero trasciende ahorita estamos viendo una cultura de estas de occidente hay tantas perdidas en el espacio sumergidas ahora como es en el caso de las culturas en Colima en Nayarit que se han perdido se han visto sumergidas en este proceso de tecnología como en el caso de la presa del infiernillo también en esta zona occidental que inundó varios asentamientos que poco se pudo rescatar pero bueno estamos viendo como también se hace este proceso son culturas primigenias son culturas salvajes sabientenlas en ese cajón de la historia y fake se queden hechas muégano hay que también tener en cuenta que tuvieron grandes desarrollos que tristemente han sido olvidados saqueados y ultrajados pero bueno ubicamos este concepto de la chinampa de los anahuac en la rueda de agua y ubicamos también vamos a identificar en la siguiente lámina lo que corresponde a este mapa descriptivo de lo que es el lago de Pátzcuaro este lago de Pátzcuaro lleno de magia también en tiempo reciente es muy descuidado muy contaminado está haciendo trabajo de recuperación ecológica y también a pesar y por esta circunstancia escuchamos nosotros el lago de Pátzcuaro nos remite a las celebraciones que se hacen en días de muertos con esta esta sempasóchitli o sempasúchitli que así le dicen pero sempasóchitli con esta con estos bailes los viejitos con esta veladoras con estas lanchas que vamos a ver también después pero este es un lago mágico es un lago que nos conecta con este inframundo que nos conecta con las raíces más profundas a pesar de que nos llamen de que son culturas los wakus ellas que en el periodo posclásico llegaron y se asentaron pues sí pero las enseñanzas que nos tienen reservadas y que aún en sus comunidades defienden y practican es es de destacar entonces nos ubicamos en este lago lo más conocido para tener esta referencia los urandenes hacia el sur jaracuaro ascendiendo janitzio en la parte ascendiendo en esta en esta línea después tecuena después yunuen paranda y ya después el cuerpo del lago de pasco recordar también que hay para ubicarnos en esta referencia por ejemplo en chupícuaro también ahí hay cerámica impresionante que es inclusive anterior a esta ocupación wakusecha que se llama cultura de chupícuaro pero trasciende ubicamos también santa fe de la laguna que tiene también vinculación con lo que es santa fe en la ciudad de méxico vamos también a platicar un poco de ellos ahí vemos que hacia la zona oriental se ubica morelia hacia la zona occidental o hacia el norte está zacapu vamos también a hablar de estos principales centros también hacia lo que es la costa sur hacemos referencia a esta zona de pascuaro como tal uruapan está hacia la zona occidental y en la parte central podemos ubicar aquí inclusive los íconos de iwatsio y tzintzuntzan que son sitios arqueológicos que vamos a oportunidad de ver sus emplazamientos sus construcciones sus características constructivas y vamos a conocer esto recinto esta es una vista impresionante es uno de los lagos más grandes de México y hermoso a pesar de la explotación y degradación que sufre aquí tenemos oportunidad de contemplar la isla de Janitzio en la cual está coronada con esta inmensa 20 metros de altura haciendo alusión a un emblema que también veremos más adelante y apreciar las construcciones en Texas y los muelles un sitio hermoso característico y bello entonces es lo que tenemos oportunidad de ver ahora Junuen donde también se puede apreciar la ocupación actual de los pobladores de estos territorios sagrados de los Huacusechas o Purépecha esta es una vista de la isla de Tecuen apreciar que la fertilidad en los territorios en los campos de cultivo que están alrededor del lago alrededor de sus costas es interesante visualizar así porque de una forma muy semejante se veía este lago de Texcoco en Tenochtitl entonces nos da una idea este lago no ha sido desecado como lo ha sido el lago de Texcoco acá está otra isla Tecuen a continuación esta es Uranden aquí podemos apreciar esta chinampa y ya este diestro navegante que lleva esa bicicleta para poder transportarse herederos de esta gran cultura huacuse chavistas guerreros águila y pues bueno esta es de las que son más visitadas por los turistas la isla de Jaracuaro la más grande donde es tradicional encontrar a estos viejitos a esta danza también tan emblemática tan representativa actual de los pueblos purépechas así que pues vamos a tener oportunidad para cerrar con nuestra emisión de identificar este este proceso de dónde vienen los huacusechas es muy probable que llegaran de sudamérica y esto por qué pues su lengua no pertenece a ningún tronco lingüístico mesoamericano en cambio si muestra marcadas semejantes sonéticas con otras lenguas de américa del sur nos vamos a ver qué es este qué es lo que nos quiere decir vamos a identificar en estas láminas las corrientes cómo se mueven en sudamérica vemos la costa de perú hacia en la parte superior ver la costa chilena en la cordillera de los andes y cómo fluyen una hacia la antártida y otra hacia recorriendo los andes hasta llegar al perú la siguiente lámina ve llegando al hermano país y No, no, no.